sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en games control cruz seguimos con la serie de compañeros heroes 2 una gran campaña con la unión soviética ya completamos apenas dos misiones vamos por la tercera denominada apoyo en camino octubre de 1941 en mensec unión soviética vamos allá todavía recuerdo sus caras de asombro sacrificamos a unos pocos para salvar una ciudad demostró una gran valentía ese día abandonar a mis hombres fue algo valiente sí salimos victoriosos luchábamos con un enemigo imparable hicimos lo necesario para que los alemanes no tomaran moscú demostró estar listo para el desafío al que nos enfrentamos en mesensk lo que se les pidió a nuestros hombres en mesensk fue casi imposible muy bien tras su treta desesperada para detener el avance alemán churjen e izakovich retrocedieron hasta menz un pueblo fortificado unos 60 kilómetros de moscú la wehrmacht llegaría con una gran marea con sus potentes tanques panzer y los soviéticos no podían utilizar la estrategia de tierra quemada tan cerca a la capital con solo un puñado de ametralladoras maxi ni armas anti tanque la división de churchi quedaría dispersa y vulnerable a un ataque por el flanco sin blindados soviéticos para poner resistencia seguro que los panzer arrasarían mensk y se asegurarían el camino hacia moscú vamos allá vamos a tener seguramente una misión totalmente defensiva y con retiradas progresivas mientras van avanzando los tanques enemigos no todos los panzer alemanes esperemos que no sea el tiger que sean todos panzer 4 ya vienen los stug 3 de octubre de 1941 menz región de moscú nos plantearán la estrategia las trencheras están preparadas nuestros rifles anti tanques también debemos parar la ofensiva alemana se aproxima mucha infantería alemana a la carresta nuestro armamento de apoyo es limitado pero debemos mantener estas tres posiciones pronto llegarán más subfusiles maxim pero mientras tendrá que apañárselas con reclutas y buena cobertura cuando veamos la ocasión avanzaremos y aseguraremos las carreteras zamazensk muy bien reclutas y órdenes de traslado tres posiciones tres posiciones de ataque tres posiciones de ataque por estos lados aún no atacan por suerte pero bueno ya van a venir los ataques no uno a uno perdimos un soldado no me gusta eso de que no me gusta eso de que bien paso norte no bajaron a maxim pedimos más tropas disporremos de más reclutas buen movimiento no llega desde ahí si me parecía bien con esta podemos atacar con calidad si 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 ya vamos a mandar el grupo de reclutas para reforzar ahí como venimos por acá aguantando por acá aún no han llegado y acá tenemos que se sumen donde hay un lanzallamas enemigo o no bueno se han metido pero como quisieron ya se pueden enviar pelotones de reclutas pronto estos soldados disponen de cócteles molotov y subfusiles bueno 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 podemos mejorar su fusil lo vamos a hacer no tenemos más pelotones para traer vamos a unir acá y vamos a mejorar a estos también bueno a ver miramos los top ahí nos movemos hay que eliminar a esos unimos los reclutas a estos unimos a estos unimos a estos vamos a llamar reclutas de acá rápido nos movemos por acá acá estamos bien vamos a poner una ametralladora también acá pero acá están bien acá venimos bien también y acá la verdad que los han podido contener este es un fusil esto es un fusil esto no tiene nada vamos a agarrar el a poner el lanzallamas y con el lanzallamas vamos a quemar todo vamos a quemar todo vamos a quemar todo vamos a quemar nuestro vamos a quemar todo vamos a quemar todo esto es un fusil vamos a quemar todo este lado pasa nada acá se nos han pasado de largo los estufs son molestos No podemos contener la cresta contra tanto Comandante, retire a sus tropas y comience a reforzar las defensas en el pueblo Retirada Retirada Y retirada Nuestro sector de suministro está cayendo en manos enemigas Retirada Retirada Comandante, los ingenieros están listos para preparar las defensas en el pueblo Si tenemos que tener guardia Está disponible el comando especial de fusileros en la campaña Sí, quiero poner minas Minas acá Pero rápido Minas ahí también Los especiales Pelotones de refuerzo Rápido que tomen las posiciones Armas alemanas Vamos a agarrar lanzallamas Vamos a poner más minas Pero en este caso vamos a poner minas acá Vamos a minar esto acá Rápido, 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 rápido Estos soldaditos Podemos poner esta ametralladora Eh, vamos a poner estos acá Eh, vamos a poner minas Minas acá Rápido, 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 rápido Estoy tardando mucho Y tardar mucho Va a conllevar Un problema Un problema muy grande Las armas que tenemos acá abajo Las vamos a tener que pedir después Necesitamos más potencia de fuego Solicite ametralladoras ligeras Para el comando especial de fusileros Vamos A mover las piernas un poco Sí, sí, sí La potencia de fuego se la vamos a dar Pero después, ¿no? Un cañón a titanque aquí Un cañón está bien Vengo Vamos a pedir Vamos a pedir Acá también que pongan minas Acá también Y me falta un grupo de ingenieros Que no sé dónde los metí ¿Dónde los metí, señores? ¿Esto qué es? ¿Dónde los metí? Vamos a poner alambre de espinos Por lo menos Me falta un grupo de ingenieros Que no sé dónde está Acá Poner ahí eso Camarada Los alemanes estarán pronto encima Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Y quiero Por eso quiero terminar rápido esto Vamos a poner minas Acá Miras ahí Ya estamos Estamos perdiendo terreno ¡Contacto! ¡Maldita! ¡No la batalla de combatación! ¡Maldita! 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 ¡Maldita confirmada! ¡Maldita! Un ataque detantero Pone a prueba nuestras defensas ¡Adelante! ¡Nos vamos! ¡Dotación! ¡Necesita que demolar! ¡Adelante! Vamos a poner más minas Vamos a poner minas acá Estos acá abajo Que recuperen estos Más tropas de aguante Necesitamos Renadas ahí, loco Renadas ahí ¡Vamos! 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 Las unidades de la guardia Están listas para actuar ¿Y todos? ¡Aca! ¡Rápido! 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 ¡No enemigo! ¡Viva a este pelotón! ¡Y ustedes juntos! ¡Llega fuego de invaduría! ¡No! 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 ¡No se arrogan fácil! ¡No! 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 Bueno, que te acabe en medio ¡No! 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 Vengan rápido de este lado Y vamos a pedir más soldaditos, ¿no? Vamos a pedir más soldaditos las granadas ahí, pongamos los soldados atrás y que revienten al tanque tenemos soldaditos para mover es una ametralladora se hunde el tanque enemigo bien, por la carretera central de la carretera central de la carretera central de la carretera central Un tanque más ahí Este tanque acá está bien Acá solamente tengo ingenieros Un pequeño inconveniente quizás Ah, tengo los soldados guarecidos Bueno, 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 bueno Retrocedemos un poco Retrocedemos un poco, movemos tropas ahí Movemos tropas acá Granada Una granada ahí Vamos a poner una granada de humo Por acá no pasa nada, por acá tampoco Tiene el tanque destruido Su motor La artillería ataca Pero nosotros nos movemos más rápido Y tenemos el antitanque, ¿verdad? Y moverte al atrás Y vamos a A mover ustedes acá Ustedes lo tenemos bien Necesitamos más Movimiento Perdimos una unidad de Un estuja Voy o alántate OK Stop No está 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 Desde que Vamos a reventarlo esto por acá Y podemos, claro está A ver... Bombazo Hundido Vamos a poner unas minas acá Voy a necesitar minas Pero bueno, después Vamos a ver Borramos a esos por ese cuidado Uh... Maldita granada que nos golpeó No podemos No podemos Ir más adelante No, no, no Granada ahí Nooo... Uh... ¿Qué hacen estos acá? Nooo... ¿Y este? Atrevido Está atrevido Y está atrevido No... No podemos ¿Dónde nos necesitas? ¿Dónde nos necesitas? Que ingenieros, vamos para allá Que ingenieros, nos ponemos en camino Vamos Y movilizamos a eso, tiramos una granada ahí Reposicionando el cañón, reposicionándose también Subtitulado por Jnkoil Se nos han metido Arriba del cañón Literal ahí Literal Nos revientan desde arriba Ingenieros Es muy gracioso Bueno Ya tenemos más tropas Acá El poder ruso El poder ruso defendiendo Vamos a ver si podemos No podemos tomar No podemos tomar eso Objetivo actualizado Retirada Retirada completa Nos atacan Nos pasan por arriba Defender la comandancia Debemos reestablecer nuestras líneas de suministro Acomodo el lugar Las fuerzas enemigas están neutralizando un sector Ah, no era una onda donde retirada normal Nuestra comandancia está bajo el fuego enemigo Yo pensaba que sí Oh, me engañó, me engañó Está bien Había que retirarse Ya veía que me había engañado el fuego Y que veía que volver a empezar Llega la caballería rusa Avancen todos Avancen Los obuses alemanes siguen machacando el pueblo Lleve nuestros T-34 a la loma y aplaste esos putos cañones T-34 a reventar Toro destruido Tomamos ese blindado ahí Recuperemos soldados No tenía novedad la oportunidad Aquí el T-34 Esos Panzers no son rivales para los T-34 Planquélos y hágase con la loma Sí, 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 sí Ya vamos Denme un segundo que me pueda volver a A equipar Que me pueda volver a equipar Y vamos Vamos con todo Bueno, hay que avanzar Bueno, hay que avanzar Bueno, hay que avanzar Hemos perdido uno de nuestros vehículos blindados Espero que no se pueda reparar No es algo que no podamos reparar Vamos a ir en modo embestida Vamos a ir en modo Hay que avanzar y que avanzar y que avanzar y que avanzar y que avanzar y... Voy a avanzar Pasamos por acá Tres tanques me quedan, ¿no? Vamos a tomar este punto Vamos a tomar este punto Avancemos, 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 avancemos Este no lo tomamos Hay que avanzar hasta acá porque si no, no Objetivo completo que es a tomar Ya está, eliminamos a todos Hice un enrollo ahí Pero bueno, misión cumplida era más fácil de lo que pensaba Haciéndome un enrollo tenía que avanzar como locura más con los tanques Pero bueno, muy bien Hemos cumplido una misión un poco más rota que las anteriores Pero se ha hecho Así que si les gusta la serie, dejadme de poner like para apoyar Saben que pueden suscribirse para ver cuando estamos con un nuevo video en el canal Y será hasta la próxima, acá me despido Nos vemos Nos vemos